Hola, ¿qué tal? Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Espero que estéis todos y todas bien. Hoy os traigo un vídeo tutorial de técnicas para rematar cuando estamos bordando. Os colgué un vídeo de las técnicas que yo conozco para bordar sin nudos y ahora nos toca un vídeo de diferentes técnicas que yo conozco, que seguramente haya muchas más, pero que yo no las sé, de lo que yo hago para rematar. Espero que el vídeo os sirva de ayuda, que estéis un ratito entretenidas y que disfrutéis con él. Os dejo con el vídeo. Bueno, pues como hicimos el vídeo de aprender a empezar a coser sin nudos, hoy nos toca el vídeo de las técnicas que yo utilizo para rematar sin nudos. Empezamos a bordar. Yo empiezo a bordar. Ahora, como comienzo hebra nueva, pues utilizo para empezar la técnica del lacito. Y, bueno, pues nada, hago mis cruces necesarias. A ver, que no lo veáis ahora. Bueno, pues hago así. Las cruces necesarias. Haré cuatro. Porque para esta técnica necesito alguna crucecita más. Y las cierro. Y las cierro. A ver, que no lo veáis ahora. Bueno, pues ya tengo las cruces cerradas. Voy a cerrar la última. Y ahora, querría rematar. Bueno, pues la forma más, más, más sencilla es la que os voy a decir ahora. Le damos la vuelta al bastidor. Le voy a dar la vuelta al bastidor y vuelvo. Bueno, mirad, aquí tengo, le tengo dada ya la vuelta al bastidor. Y lo que haría es pasar, a ver, que estoy del lado contrario, pasar la aguja, mirad, ¿veis? Por debajo de las patitas. Mirad, lo veis ahí. Con que paséis el hilo por debajo de dos o tres patitas es suficiente. Tiramos de la aguja. Y cortamos el hilo. Y ya estaría rematado. Esa es una técnica. Vamos a por la siguiente. Bueno, pues mirad, la siguiente técnica. Ya tengo hechas estas crucecitas. Y quiero rematar. La siguiente técnica es casi parecida a una de las técnicas que os he enseñado para empezar la labor. Pero aquí va a ser rematando y sin darle la vuelta al bastidor. Y es tan sencillo como ya he acabado de hacer las cruces. E imaginaros que voy a seguir haciendo crucecitas por toda esta diagonal. Pues es tan fácil como hacia la derecha. Contar como cuatro o cinco cuadritos hacia la derecha. Sacar la aguja por la mitad de uno de esos cuadritos. Cortamos aquí. Cortamos así. No vamos a cortar muy al ras. Y lo que haríamos es coser con... Lo que haremos es seguir cosiendo. Mirad, por ejemplo. Imaginaros que yo tendría que seguir cosiendo otros puntitos por aquí. Si no cosemos que necesitáramos más puntitos por aquí, esta técnica no nos sirve. Pero como en esta ocasión si necesito coser más puntitos, pues nada, comenzaría a bordar. ¿Veis? Y bueno, pues haría todas las cruces necesarias. De ese color. Las cerraría todas. Y lo que haría es que aquí. Pues bueno, cortaría así. Y le doy la vuelta al bastidor. Y veréis como queda. Rematado. Mirad. Mirad. ¿Veis que queda por debajo de... A ver si enfoca esto bien. ¿Veis que queda por debajo de las patitas azules? Lo que podéis hacer es, o con la aguja sin dar la vuelta al bastidor, tiráis de aquí, como hacíamos en las otras técnicas. O bueno, a medida que vayáis cosiendo, ese trocito se va a ir escondiendo por detrás. Bueno, y la última técnica para rematar y la que más me gusta y la que yo ya siempre utilizo es la siguiente. Bueno, vamos a cerrar. Cerramos esta cruz, que es la última cruz que nos tocaría coser con este color. La cierro y lo que hago es que saco la aguja por el agujerito que está justo al lado por donde yo la he metido. Yo la he metido por este agujerito y la voy a sacar por este otro. La saco por aquí y ahora lo que hago es que justamente pincho en el centro de la cruz, tiro así y saco la aguja por aquí. ¿Veis? Y queda perfectamente rematado. Voy a volver o lo voy a volver a repetir. A ver, cortaríamos evidentemente y volvemos a repetir. A ver, vosotros lo veis así, que lo veis súper súper en grande con todo que se ve hasta los hilitos de los que están hechos las hebras. Pero porque lo tengo súper ampliado para que podáis ver bien la técnica. Venga, la voy a volver a repetir. Bueno, mirad, ¿veis? Me tocaría cerrar esa cruz. La cierro, saco la aguja por el agujerito justamente que está al lado. Tiro por aquí y ahora introduzco la aguja justo en el centro de la cruz, pero que me quede la aguja por debajo de esta hebra que monta. Veis así, pincho así, tiro del hilo y ya podemos sacarlo o por aquí o por aquí o por aquí o si queréis un cuadrito para más allá. Yo siempre la saco por aquí o por aquí, saco y corto. Y me quedaría, ¿veis? Completamente rematado. ¿Que os queda un pelín así esto? Pues nada. O con la aguja de los enganches o simplemente por donde nembramos la aguja, hacemos así un poquito y listo. Bueno, pues espero que os haya servido. Que hayáis aprendido alguna técnica nueva. Que bueno, pues lo que os digo en casi todos los vídeos, que simplemente quería, pues bueno, compartir con vosotras lo que yo sé. Que espero veros en mis próximos vídeos, que seáis muy, muy, muy felices y que bordéis mucho, mucho, mucho. Adiós.